¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? A ver... Bueno, yo siempre digo esto, pero lo vuelvo a decir, ¿vale? Si eres nuevo en el canal te explico, si ya llevas tiempo, ya lo sabes. Tengo varios canales y me encanta hacer directos. Y estos primeros momentos de a ver qué está pasando, si estamos o no en directo, no me acostumbro. No me acostumbro. Así que necesito vuestra ayuda, a ver si se escucha bien y tal, ¿vale? A ver, panel de control. Ver canal. Hay que ir... Es así de lento esto, ¿vale? Vídeos. Vale, aparentemente sí se escucha, ¿vale? Se oye, ¿no? Bueno, muy buenas a todos. A ver quién está por ahí. Buenas Ramón, buenas Daniel, buenas de las Beach, buenas Maximus, buenas Eric. Muchas gracias Ramón, buenas Punisher, gracias de las Beach. Buenas Edilberto, se escucha bien, dice Eric. Buenas Cinefic, buenas Roberto, buenas Carlos, buenas Don Monkey, buenas Javier. Bueno, GamerGon dice, ¿qué onda? ¿Vale? ¿Qué onda? Don Monkey, ¿vale? Vamos a ver quién anda por acá. Buenas Caro, buenas Nicolas Cage. Si se escucha, muchas gracias Nicolas. Buenas Matías, buenas Yoshi, buenas Alathor, buenas Las Plaza. Bueno, vamos al lío que si no... Ah, bueno, os recuerdo, obviamente, que si queréis apoyar a que esta comunidad se mantenga, podéis darle al botón de unirse en YouTube y a suscribiros en Twitch, ¿vale? También tenéis a vuestras disposición descuentazos en los videojuegos de todas las plataformas. ¿Ha ido por haber? Nintendo Switch, Uplay, Origin, Steam, Xbox One, Play 4, o sea, juegos de PC, de todo, ¿vale? Además de las consabidas camisetas, poleras, chaquetones, de todo, de ropa geek, más de 30.000 referencias de Marvel, DC, superhéroes, anime, manga, videojuegos, cosas random, humor, de todo, ¿vale? Envíos por avión a cualquier país del mundo. Vale, vale, este directo tiene un título, pero este directo es un directo de muchas noticias, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que este directo en unas horas, ¿vale? En unas horas se pondrá en privado solo para los miembros del canal de YouTube. Al igual que pasa en Twitch, una vez terminado el directo se pone en privado, aquí, en unas horas pondré este directo en privado. Para que los miembros del canal, lo que les hayan dado al botón de unirse, lo vean íntegro, sin publicidad. Íntegro. Porque sé que a muchos os gusta, mientras estáis trabajando, conduciendo, estudiando, lo que sea, escuchar los vídeos sin tener ningún tipo de publicidad, ¿vale? Y eso es gracias al apoyo que me estáis dando, ¿vale? Obviamente las noticias sueltas las recortaré y las iré subiendo, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis claro. A ver, ¿cómo está esto? Vale. Pues este directo va a estar muy curioso, ¿eh? Va a estar curiosillo. Va a estar curiosillo. Sí, el título real, ¿vale? O sea, no es clickbait. El título real, ¿vale? Madre mía, madre mía, madre mía. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Tengo varias noticias de Marvel, de Warner y de Sony. ¿De qué queréis que hable? Así. Buenas, Ocron. ¿Qué tal? Dime qué es cierto. Pues sí, es cierto, tío. Bueno, bueno, voy a hablar de lo del título, ¿vale? Tío, ¿por qué se ve tan pequeño esto ahora? Muchas gracias por el follow, Rep. Es que han hecho una actualización y se ve pequeñísimo, tío. Joder, no me gusta nada como han hecho el Street Labs, tío. Porque cuando le dais una alerta o algo, no lo veo. O sea, es demasiado pequeño, tío. O sea, vosotros si lo veis en pantalla, pero yo aquí en el panel de control no me da tiempo a ver quién le da follow y esas cosas, tío. Qué mal. Bueno, en fin. Vamos a ello, ¿vale? Que si me ves es perdón normal. Bueno, hermano, tengo el internet que tengo, tío. O sea, contra eso sí que no puedo luchar. No puedo luchar, ¿vale? Pero en fin, vamos al tema de la noticia, ¿vale? Esto es muy fuerte lo que vamos a enseñar y es una pasada, ¿vale? A ver si puedo poner un tamaño. Bueno, Patrick Stewart de X-Men revela si interpretaría al Profesor X en el ensillo. Me reuní con Kevin Feige hace un par de meses. Y vamos a ver la noticia. Y el Spy en una reunión dice, bueno, aquí está. Me reuní con Kevin Feige hace un par de meses y tuvimos largas, largas conversaciones. Y ha habido movimientos y sugerencias que incluyen a Charles Xavier. Sin embargo, Stewart luego reveló algunas noticias muy excepcionales. Aquí está el problema. Si no hubiéramos hecho Logan, entonces sí, probablemente estaría listo para subirme a esa silla de ruedas una vez más. Y si él, Charles Xavier. Pero Logan cambió todo eso. Esto es una cosa que he ya contado, pero bueno, vamos a leerlo de nuevo. Aquí hay una pequeña anécdota. La primera vez que Hugh Jackman y yo vimos la película en público fue en el Festival de Cine de Berlín, que es donde se estrenó la película. Poco después de la escena de la muerte de Xavier me sentí muy emocionado. Pero tuve para mantenerme en secreto porque estábamos sentados en medio de ese cine. Entonces vi la mano de Hugh llegar a su ojo y limpiar una lágrima. Pensé, maldita sea, el insecto está llorando o déjalo salir Patrick. Hugh tomó mi mano y nos dimos la mano durante los últimos 7 o 8 minutos de la película. Porque había muchas cosas por las que estábamos molestos. Agregó, nos convivió la historia, nos conmovió el uno al otro, la película nos conmovió, pero también tomamos la decisión de decirnos adiós a nuestros personajes también. En ese sentido, no fue solo la muerte de esos dos hombres en la franquicia, sino que también fue un adiós a nuestra parte en ellos. James Mangold, que fue nuestro director extraordinariamente brillante y uno de los escritores más importantes en ese guión, creó para Hugh Jarman y para mí un mundo completamente diferente a todo lo que había sido un X-Men antes de él. Quiero decir, Hugh conducía una vieja desagradable leucina por el paso, para ganar dinero para mantener a Charles Xavier en la medicación. Fue una experiencia fantástica hacer esta película porque estoy con Hugh cada momento, cada día. Vale. Y vamos a hablar sobre esto, vamos a trabajar la noticia, ¿vale? Aquí, sí, por un momento, obviamente, dice Patty Stewart, que no quiere volver al personaje, lo que sí que demuestra, y es lo interesante, las ganas de Kevin Feige de traer al elenco original, o al menos parte de él, al UCM. Eso es muy interesante porque es como la gran duda que teníamos todos estos meses, o incluso años, ¿vale? Yo tengo la teoría de que los New Mutants, esos actores jovencitos, los meterán en el UCM. Porque vamos, porque para Disney, obviamente, son un caramelo. Actores famosos, jóvenes, con mucha proyección, ¿por qué no iban a contratarlos? Así le duran un montón de años. La otra gran duda con respecto a esto era, ¿qué clase de X-Men quería traer Kevin Feige? Gente totalmente nueva, algunos actores viejos, ¿en qué año? ¿Cómo serían? Gente joven, Wolverine siendo joven, Charles Xavier siendo joven, ¿cómo queda? Bueno, en la mente de Kevin Feige, quería traerse a Patrick Stewart. Y esto es una cosa interesante lo que voy a decir ahora. Porque aquí lo que comenta es que ha hablado con él y que le ha dicho que no. Pero todos sabemos lo persuasivo que llega a ser Kevin Feige. Kevin Feige es un tipo que te habla y te deja tranquilo. Y luego te vuelve a hablar a los meses. Y te deja tranquilo y te vuelve a hablar. Eso es para evitar que le des un no rotundo porque te cabres con él. En ese sentido, obviamente, y a mí lo que me tranquiliza de todo esto, es que Kevin Feige quiere atraer a los actores y personajes que les gusta a la gente. Y esto es muy significativo. Esto es como lo de el concepto de Jonah Jameson. ¿Qué mejor actor para hacer de Jonah Jameson que el actor que lo interpretó en la saga clásica? Pues esta gente se pone a hacer un casting. Oye, ¿a qué actor traemos para Charles Xavier? Oye, ¿y por qué no Patty The Stewart? Si queremos a Wolverine, ¿por qué no a Hugh Jackman? Y esto es una información que rompe la cabeza o el paradigma que tenía la gente, mucha gente en la cabeza ¡Ey! Ah, salió la notificación, ¿no? ¡Ey! Carlos, muchas gracias por el apoyo, tío. Bienvenido a los FizzCores. Muchas gracias por el follow, MX. Me refiero a que, por alguna razón, mucha gente pensaba que si un actor había trabajado con Fox, no podía trabajar con Disney. Aunque tengamos ahí a Josh Brolin demostrando lo contrario. Pero bueno, había gente de ese estilo. No, 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 no. Si Hugh Jackman hizo de Wolverine en Fox, no puede ser Wolverine en Disney. ¿Por qué? Solo es un contrato y ellos tienen los derechos. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Así que eso es lo que yo veo interesante de esta información. Que Kevin Feige quiere a los antiguos. O al menos, los reconocibles por el público. Supongo que no a todos, pero sí a los más icónicos. Y ahora, dándoles prácticamente un cheque en blanco. Vamos a ver si Hugh Jackman tiene un montón de amigos dentro del UCM. Y ahora va a entrar Ryan Reynolds. O sea, no es que dijeran, bueno, pero Patrick, pero Julio. Se ha dicho que el cierto personaje, tanto de Wolverine como de Charles Xavier, es perfecto. El que le dio un mangole. Bueno, pero si ahora Kevin Feige les come la cabeza y les explica lo que van a hacer con el multiverso. Que lo que van a hacer no tiene por qué romper o ir en contra de nada de lo que pasó en esa película. ¿Por qué no lo van a hacer? Pero sobre todo quedados con esto. Que Kevin Feige sí que los quiere. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando el señor de las mil gorras quiere algo. Se le mete en la cabeza y no para y no para y no para hasta conseguirlo. Yo lo veo así de claro, gente. Yo lo veo así de claro. Que el gorras quiere a los actores clásicos. Así que me parece brutal, tío. ¿Qué edad tiene Hugh para interpretar a los 90? Tiene 50, apenas para volver como Wolverine. ¿Tiene 50? ¿Qué os creéis? Que el tipo hace películas, como siempre digo, de Hugh Jackman. Tiene su espectáculo musical, que el colega canta y baila. Y es tremendo como se mueve. O sea, no es que sea un carcamal. Y aunque lo sea, siempre está el CGI. Así como hizo con John Simmons. Claro, el actor que hizo y que va a hacer de Jonah Jameson. Obvio. También lo que se confirmó, lo del tema de Ghost Rider con Diego Luna. Diego Luna. Es que siempre me confundo con el primo. Gabriel Luna. No, Diego Luna es el que hace de Cassian. Gabriel Luna, ¿no? O sea, el que hizo de Ghost Rider en Shein es Gabriel Luna. El que hizo de Cassian Andor en Rogue One es Diego Luna, ¿no? Es que siempre se me va la cabeza. O sea, siempre los confundo. A veces me lo podéis confirmar, ¿vale? Jorgen dice, no sé, quiero actores nuevos. Bueno, Jorgen, mándale un privado a Kevin Feige para que te haga caso, ¿vale? Igual te lo hace. Pues ok, Ghost Rider es Gabriel Luna. Cassian Andor, Diego Luna. Pedazos mexicanos. Dame el correo. Jorgen, tío. Mándale un privado. Entra en su cuenta de Twitter o de Instagram y mándaselo. O si quieres, busca su correo. Él lo tiene que tener en Marvel Studios, ¿vale? Mandas un mail a Marvel Studios y que te lo den. No es ninguna broma, te lo tienen que dar, ¿eh? Dices que es para una idea comercial y si pasas un par de filtros, le hace llegar tú el mensaje. Eso sí, preséntate bien, ponte muy educado. Preséntate quién eres, cuál es tu trabajo, tus impresiones, tu idea de negocio. Qué puede aportar con un estudio serio. Usar actores nuevos, igual te hace caso. ¿Vale? Con esta gente se puede hablar. O directamente mándale un mensaje por Twitter y ya está. Axel dice, o si quieres, busca su casa, claro. Él puede buscarla, tío. Claro que no, no, no hablo de broma, ¿eh? Todas esas informaciones públicas. Si hasta si hay, en lo que son, en Los Ángeles, hay tours que te llevan en autobuses enseñándote en la casa de los famosos. No estoy siendo irónico para nada, ¿eh? Anda que no he hablado yo a veces con algún que otro famosillo. Yo lo único que pido es una pelea entre Wolverine y Hulk, o que aparezca como cameo en alguna película de Spider-Man. A ver qué hacen con él. A ver qué hacen con él. Pero bueno, gente, vamos a otras noticias, ¿vale? Que hay un montón hoy. Bueno, que aburrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!